Oigan, ¿ya vinieron las noticias de lo que pasó en la casa de un talano y broñi? ¿Te refieres a los ladrones que vinieron a asaltarlos? No creo que hayan sido ladrones, porque según las noticias no se llevaron nada, pero secuestraron a 8 personas, uno está muerto y el otro desaparecido. Cielo santo, pero qué horrible la debieron pasar ellos. Así es, pero ya ni modo. Pero bueno, cambiando de tema, ¿hay una nueva película que acaba de estrenarse? ¿Planean ir al cine hoy? No lo sé, últimamente no hay nada nuevo en el cine. Yo estaba proponiendo ir a mi casa a jugar damas chinas, es un juego muy divertido la verdad, creo que en mi opinión es mucho mejor que ir al cine, ¿no lo creen? ¿Quieren ir conmigo? La pasaremos genial. Dios, a veces desearía que no abras la boca porque salen puras tonterías. ¿Así de aburrida es tu amiga? No sé por qué te sigues juntando con ella. Ni te imaginas lo mucho que sufro de vergüenza cuando hace o dice alguna estupidez. Oh, qué gruñoras son ustedes, con un simple no bastaba. Puta madre, tengo muchísima hambre, no he tenido suerte en conseguir algo, cada vez que intentaba robarles a los pendejos distraídos me lanzaban a sus malditos perros. Y hablando de perros me acordé de Spike. Puto saco de pulgas, si es que alguna vez lo encuentro solo, lo mataré y luego me lo comeré. En fin, mejor me voy de aquí que ya va a anochecer. Un momento. Qué bien, creo que ya tengo transporte nuevo, porque me duelen las patas de tanto caminar. Me acercaré silenciosamente para que esas idiotas no me vean. Espero que robar autos aquí sea igual de fácil que en los santos. A ver cómo funciona esta chatarra, ¡ay no mierda! ¿Pero qué rayos? Oiga, ese es mi auto. Ahora es mío, adiós pendejas muajajajajajajajaja. Vaya, eso sí que fue muy fácil, jajajaja. Oh, genial, esta tipa dejó su billetera, y por lo que veo traía mucho dinero. Por fin podré comer algo después de cuatro horas. Pero lo más probable es que esa pendeja llame a la policía, así que tendré que conseguir un disfraz para que nadie me reconozca. Buenas noches señor, bienvenido a nuestro cine, en que lo puedo ayudar. Oh, muy buenas. Quisiera un boleto para una persona, por favor. Emm, disculpe señor, pero ¿por qué tiene una bolsa de papel en la cabeza? Mierda, y ahora que cojones le digo, ¿en serio te vas a quejar de eso? Porque en ese caso deberías decirle lo mismo a ese pendejo enmascarado, ¿no lo crees? Además no tengo por qué darte explicaciones, cada uno viene como se le da la gana, así que solo dame mi boleto. Hay también unos cuantos bocadillos jejeje. Oh, lo entiendo señor, le pido mil disculpas, enseguida tomo su orden. Qué extraño, tengo la sensación de haberlo visto antes, especialmente por esa manera tan grosera en la que se comporta. Bueno da igual, no tengo tiempo para pensar en tonterías. De nuevo muchas gracias hermana por habernos invitado al cine esta vez, la próxima yo invito. No hay problema, después de todo las amigas de mi hermana también son mis amigas. Jejeje, qué amable de tu parte el decirnos eso. Ya que por lo general soy yo, son seglas que pagamos las entradas. No se preocupen, cualquier cosa que necesiten solo pidanlo. Oye, ¿tú crees que los demás estén bien? Especialmente Sauer, porque ella no sabe quiénes somos nosotros. Ha perdido totalmente la memoria, como lo dijo Flash. Primero que nada, no hay de qué preocuparse, porque afortunadamente ellos están fuera de peligro gracias a la policía. El único que se murió fue ese conejo loco, pero siempre se muere ese gilipo. Oiga mía, no hagan ruido que no se sacan de la sala, puta madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo lo puedo usar? No sé para qué vine a este lugar, saben muy bien que no me gusta porque pasan cosas muy alocadas, incluso peor que en nuestro mundo. Relájate CJ, necesitas descansar un poco, trabajas mucho en el taller, tienes que despejar la mente de vez en cuando. Sí, y además ya no está la morsa de Smog, ese gordo es el que empieza todo su desmadre. Sí, esa ballena es más gilipollas que yo incluso. Qué bueno que se fue para nunca más regresar. Así es hermano, Smog es el verdadero culpable de nuestras desgracias, ya que solo piensa en tragar y tragar y por eso él nos mete en problemas. ¿Saben qué? Tienen razón, él es el culpable de todo, qué bueno que no esté aquí, sinceramente. No lo soportaba, así como le gusta tragar espero que se lo haya tragado la tierra. Yo creyendo que me extrañaban, y estos pendejos traidores celebran que ya no esté con ellos. Pues bien, que se vayan a la mierda, no los necesito, con amigos así quien necesita enemigos, que se jodan esos idiotas creyendo que me arrodillaré para pedirles perdón, todos ellos me la pedan. Oye idiotas, cállate de una vez que no dejas ver y escuchar la película con tus chillidos. Jódanse niñatas de mierda, no me molesten que no tengo ganas de lidiar con ustedes. Disculpa viejo, pero estás haciendo mucho ruido, podrías guardar silencio por favor. Vete al carajo conejo de mierda, mejor cómenme la zanahoria que tengo en medio de las piernas. A ver bola de manteca, si no cierras el hocico yo mismo lo haré de una patada en tu trasero, no me hagas levantar del asiento para darte tu merecida. Pues ven aquí que te espero carbón con plumas, ¿crees que te tengo miedo? Ven para que me beses mi pajarito que está igual de negro que tú. Oye grandísimo animal, cállate de una vez o si no llamaremos a seguridad para que te saque a patadas de aquí. Pues llama a quien quieras porque me vale un... Espera un momento, si llaman a seguridad descubrirán quién soy y además creo que estoy vetado de aquí por la vez pasada. Voy a arrepentirme de esto pero no queda de otra. Jeje lo siento por mi comportamiento, juro que no volverá a pasar, me disculpo con todos. Más te vale porque si no entre todos te sacaremos la mierda pendejo. Ya me vengaré de ti hija de perra. Entonces solo hay que sentarnos aquí hasta esperar a esa persona. Un momento, ¿y esa chica quién era? Pensaba que así ya nos hablas con mi brocheta. Ah, ah, Fenix hay una voz extraña dentro de mi cabeza, ¿acaso tú no la escuchaste? Espérate Fenix, ¿no es un ovid? Creo que es una persona digital. Ese sujeto que estaba haciendo ruido se me hace muy familiar, siento que su voz la he escuchado en algún lado. O no puede ser, es el gordo llorón de la vez pasada, y por lo que veo se ha disfrazado. Muajajaja, ya sé lo que voy a hacer. Mierda, es ese maldito perro pulgoso, ¿y ahora qué hago? Hola amiguito, ¿qué pasó? ¿Te perdiste? Hola gordo estúpido. No te hagas el tonto que a mí no me puedes engañar, ese olor tuyo a queso podrido es inconfundible. Maldito saco de pulgas, juro que ahora sí te voy a matar a pisotadas hasta reventarte los huesos. Jajaja, ni lo intentes, o ladraré tan fuerte que todos te oirán y te sacarán a patadas. Además tengo entendido que también estás vetado del cine, por lo tanto ahora estás bajo mi poder. Hijo de puta, ¿entonces qué rayos quieres de mí? Quiero que me des ese balde de pollo frito ahora mismo. Está bien, está bien, toma, espero que te atragantes y te mueras de indigestión maldita rata pulgosa. Oh, sí que rico huele, con lo tanto que me gusta el pollo frito muajajajaja. Ya está, ahora lárgate de aquí y déjame ver la película en paz. No tan rápido, quiero que me des esa pizza tuya. ¿Qué cosa? Ah, no, 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 vete a la mierda pendejo, a mí nadie me quita mi pizza que me ha costado tanto en conseguirla. ¿No me escuchaste? Dame la pizza ahora mismo o te arrepentirás maldita bola de grasa. Oye Spike, qué raro que no hayas dicho nada, ¿te pasa algo? Spike, Spike, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste ahora? Escúchame bien pendejo de mierda, dame esa puta pizza o juro que te arrepentirás. Ajajándome hagas reír maldita cucaracha peluda, no puedes contra mí, anda a que te folle un pitbull por el culo maldito enano de mierda. Muy bien, ya me hartaste, ahora verás de lo que soy capaz. Aaaaaaah, auxilioooooooor, Twilight, ayúdameee, este sujeto me quiere llevar, me quiere convertir en carne para su restaurante. Oye, ¿qué mierda estás diciendo? Cállate de una vez, está bien, está bien, te doy maldita pizza, pero ya no me jodas más. No, por favor, ya no sigas, ni tanto que me van a descubrir. Maldita sea, te he dicho que te calles, puta madre, si no te callas, juro que ahora sí te mataré maldito enano de mierda. Me cago en todo, porque la mala suerte me persigue, ¿qué hice para merecer esto? Ahora, ¿cómo puede empeorar más? Ese es oficial. Oh mierda. Ese es el sujeto que se robó mi auto, y seguramente usó todo mi dinero, si no mire cómo está vestido. Señor va a tener que acompañarme ahora mismo. Jeje, bueno, puedo explicar todo. Bueno, sinceramente esto es mejor que terminar en la calle, o en el infierno. Por lo menos me darán de comer todos los días, así que no todo es malo jeje. Atención a todos los prisioneros, hubo un problema en la cocina, por lo que mientras se soluciona, solo recibirán la mitad de un plato de comida por día, por lo tanto sepan utilizar bien su ración. A veces desearía no abrir la boca porque todo se va a la mierda. Gracias por ver el video.